hola a todos espero se encuentren muy bien el día de hoy quiero compartir con ustedes el funcionamiento en ascensor ese que podemos ver ahí es el contrapeso este es el hueco por donde se desplaza el ascensor y podemos ver las puertas también de cada piso este contrapeso pesa más que la cabina para que cuando la máquina suba y baje no haga tanto esfuerzo estos son los cables que sostienen él la cabina del ascensor y estos que van moviéndose a este lado son los del contrapeso sí el ascensor consta del control donde va toda la parte electrónica también tiene muchos sensores repartidos en todo el pozo muchos micros de seguridad estos ascensores son bastante seguros este es un ascensor cone y vamos subiendo a ver el tipo de máquina que tiene una máquina que se instala directamente en el pozo no se necesita cuarto de máquinas esta que vemos allí es la máquina del ascensor la que hace que el ascensor suba y baje es una excelente máquina como les había dicho marca cone ese es su transformador y al lado de allá tenemos otra máquina se alcanza a apreciar esa máquina es de el ascensor que queda al lado este es un ascensor duplex y qué belleza cómo funcionan bueno amigos espero les haya gustado el vídeo los invito a que se suscriban y a que activen la campanita para que les lleguen notificaciones nuevas chao chao dios los bendiga chao chao